¡Suscríbete al canal! Un referente en esta Comuna 12, la América. Don Prudencio, me placer saludarlo. ¿Cómo está? El placer es mío, muchachón. Y aprovecho para saludar a todos mis muchachones de esta Comuna 12. Una tarde maravillosa, maravillosa. Maravillosa, espectacular. Un poquito gris, pero llena de ese calor humano de la gente que nos pasa a saludar y con la que podemos empezar a entablar conversaciones como esta, don Prudencio. La gente de la Comuna 12 es muy cálida, muy amigable y aquí pasan cosas maravillosas. Oiga, don Prudencio, cuénteme usted un poquito. Yo estoy muy interesado en conocer sobre este parque del ajedrez. ¿Qué tiene usted para contarme y para datearme? A ver, ese parque es un parque emblemático. En la nota que yo hice ya varias veces atrás destacábamos que se hizo una inversión bastante grande para adecuar este parque. La vecindad que tenemos, que es la Ciudadela Universitaria de Occidente, que también nació por gestiones de los habitantes de la Comuna 12. Aquí hay 150 árboles sembrados. 150, bastantico. Y es un espacio maravilloso para caminar. Yo les decía a los muchachones que cuando pasara la pandemia volviéramos a retomar este parque. Perfecto. Ahora, Guillermo León, cuéntenos, ¿hace cuánto comenzó usted con este personaje y este trabajo tan bonito de hacer esos videos y de llevar un mensaje a las demás personas? Pues muchachón, nosotros comenzamos, digo nosotros porque detrás de don Prudensio hay muchas personas, ¿sí? Por ejemplo, Alejandro Bando, que es el director de montajes, de edición y todo eso, que colabora mucho. Pues ahora lo estoy viendo, muchachón. Entonces comenzamos hace, vamos para ocho meses. Ocho mesecitos. Sí, entonces yo comencé dando unos mensajes, pues, de que manejáramos, pues, bien lo de la bioseguridad, el lavado de manos, ¿te acordás que laves en las manos? Que no sé qué. Comenzamos así. Y entonces ya después fui buscando otros valores importantes de la Comuna 12 para que la gente tuviera sentido de pertenencia, pues, con todo su patrimonio cultural y social. Y llevamos ya ocho meses en esto. Ocho meses, cerca de 30 videos, me estaba contando. El capítulo número 30 lo montamos hoy. ¿Y dónde se montan? ¿Dónde la gente puede ver los contenidos? Sí, esos videos o esos capítulos están en todas las redes de la Comuna 12, están en el periódico, están en las redes de colectivo de derechos humanos, del CCCP, artistas de Antioquia, la agenda cultural. Eso está regado por todos lados, porque don Prudencio, es decir, Guillermo León Posada ya no es Guillermo León Posada, es don Prudencio. Es don Prudencio. Oiga, don Prudencio, ¿y cómo ha sido la aceptación de la gente? ¿Qué le dicen a usted? ¿Cómo ha sido el público? Esto ha sido una cosa maravillosa. Este personaje, pues, se maneja con recursos propios. ¿Sí? Me decía que don Prudencio tiene plata, le dije, tiene más plata una olla de aluminio que yo. Pero, pero mira, detrás de todo esto hay una cantidad de personas que me ayudan mucho a llevar a cabo esta labor. La red cultural me apoya mucho. De tal forma que estoy muy contento porque la aceptación ha sido maravillosa, maravillosa. ¿Y usted qué le dice entonces don Prudencio a la gente? ¿Usted, por ejemplo, el siguiente capítulo, el siguiente video, el siguiente mensaje que usted va a brindar, ya lo está planeando, ya lo tiene claro? Eso ya está listo porque yo estoy continuamente consiguiendo espacios, locaciones y temas. Y detrás de todo eso hay muchas personas, por ejemplo, la Orencia Domínguez, un periodista colega tuyo, Hernán Atehortúa. Ellos me asesoran en la temática, en la parte, digamos, pedagógica. Vamos a ver, búscate un temita que sí tratar. El próximo tema va a gustar mucho. No voy a decir de qué se trata porque es una sorpresa. Es una sorpresa para que estén conectados y pendientes entonces de todo lo que hace. Oiga, y quien también está conectado y pendiente es su familia. Sí, están conectados, pues, la familia de Don Prudencio, especialmente Juanita, lo más lindo que yo tengo. Es una maravillosa niña, la adoro. Y mis hijos, Juan Esteban y Pablo Andrea, que están en Bogotá. Pero de todas maneras, yo me siento aquí muy cómodo. Ah, no, aquí estamos cómodos, vea. Maravilloso. Viendo la gente, las familias, conservando las distancias, paseando sus mascotas, aprovechando este parque recreativo de la mejor manera. Con decirle, yo estoy hasta que me monté uno de esos mataculines. Yo estaba montando en eso la vez que vine a grabar el programa. Pero usted está muy antiguo, pancaramarse ahí. Oiga, pero esta gente de la Comuna de Ose es maravillosa. Hay de todo, hay unos valores inmensos. Eso se siente, Don Prudencio, los mensajes de los que tú hablas, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son los mensajes que tú trabajas? A ver, hombre, yo lo que más insisto, las personas de esta comuna, es que se apropien, que tengan sentido de pertenencia a sus cosas. Por ejemplo, yo hoy aprovecho y vuelvo y le digo, Comuna 12, Campo Alegre y Santa Mónica, que están más pegaditos de la Ciudadela Universitaria de Occidente. Acérquense, háganse dueños, que eso es patrimonio de la Comuna 12. Acropiarnos. Quiera la Ciudadela Universitaria de Occidente. Y los mensajes son por ese estilo. Oiga, Don Prudencio, y le cuento que tenemos llamada de Guarne. Nos está viendo Carlos desde Guarne, a quien saludamos también de una manera muy cálida. ¿Cómo estás, Carlos? Y yo aquí compartiendo una charla muy amena con Don Prudencio. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo mejor de tu cuadra allá en Guarne? No, pues aquí en Guarne lo mejor es en Venea Montañez, con un nuevo parque deportivo que hicieron, se llama La Santa María. Qué rico. Y aquí extrañando mucho mi barrio. Qué rico, qué rico que también tengan un parque para disfrutar, para que hagan deporte, para que vos, también como nos está diciendo Don Prudencio, nos apropiemos. Esas obras, todos esos parques, esos lugares son para que la ciudadanía se apropie de esos espacios. Claro que sí, que denle sentido a lo que es de ustedes. Así es, Carlos, ¿y querés decir un mensaje? ¿Querés aportar algo? ¿Querés contarnos algo? ¿Qué te gustaría hacer? Está muy bonito mi barrio, extraño mucho a mi gente y gracias por todo. No, Carlos, gracias a vos por comunicarte y por ser parte de Tu Cuádra Me Cuadra. ¿Listo? Bueno, está bien. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, y la gente se conecta con nosotros. Muy bueno, me parece maravilloso, maravilloso. Oiga, Don Prudencio, ¿y por qué Don Prudencio y por qué no Don Alegría, Don Social? ¿De dónde sale el nombre? Porque la prudencia hace verdaderos sabios, dice el dicho. Es por ahí. Entonces dije yo, este personaje nació una vez después de la red cultural de la Comuna 12, estábamos haciendo, dice que hagamos un programa para los niños, a ver, León Guillermo, inventarte alguna cosa. Y yo me conseguí, este sombrero me lo conseguí. Y salí y le dije, entonces, ¿qué es lo que uno les inculca a los niños ya desde el principio? Sean prudentes, mucho cuidado con eso. Vea, no se suba ahí que se cae y se aporrea. Entonces, se va a llamar Don Prudencio. Y así se quedó. Y ahí se quedó. Pues bueno, Don Prudencio, aprovechando entonces esta buena conversación y su participación en este programa, un mensaje para nuestros televidentes, para todos los que están conectados con tu cuadra, me cuadra, un mensaje para nosotros que nos puedas dejar. Vea, muchachones, muchachones, lo más importante, y ahora que estamos viviendo pues esta experiencia, se han dado cuenta de la necesidad tan grande de estar uno al lado de la gente, estar acompañado, poderse acercar. Entonces, tengan bastante precaución para que esto pase pronto y podamos volver a estar así, arrunchaditos, juntos, compartiendo. Así es, Don Prudencio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, maravilloso, maravilloso. Y hasta una próxima oportunidad y espero, dentro de mis recorridos aquí por la 12, encontrármelo usted en algún lugar. No, le agradezco mucho y es muy bueno pues estas oportunidades para afianzar más el sentido de pertenencia de la Comuna 12 con todo este patrimonio, que es muy bonito y muy bueno. Así es. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!